Oye, Enres. No tengo miedo. ¿Sabes por qué? Porque ya lo sé todo. ¿Cuántas veces te he dicho que yo estoy dispuesta a ayudarte? A ver, dime, ¿qué es lo que querí? ¡Al Dante! Y no voy a parar hasta que lo consiga. No estamos en condiciones. Los asados de seguir ayudándolo ha llegado. ¡Se acabó la pensión! ¡Sorry! Siempre pensé que Humberto era un hombre de buen gusto. Que no se iba a fijar en una mujercita ordinaria y simplona como eres tú. Yo no tengo por qué venir. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de... Brujas. Solo por Red.